¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pues que tiene que ver con la ciberseguridad y sus soluciones. Para ello, pues tenemos aquí de invitados a Carlos Rostrán, gerente de Proyecto It Corporation, y también Jorge Norori, también que es asesor general. Pues ellos, buenos días, coméntenos un poco primero sobre la importancia de lo que es la ciberseguridad y las soluciones. A propósito, pues que vemos que las redes sociales, la tecnología, pues ha ido avanzando. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Primero es importante destacar que la ciberseguridad son todas las acciones que tienen por objetivo el proteger sistemas, información, programas, redes de ataques digitales. Entonces, estos ataques lo que persiguen es el robo de la información, destruir la información y, en otro escenario, exigir grandes sumas de dinero a cambio de regresar esa información. Estamos, como lo decías, en un mundo donde las tecnologías de la información han evolucionado mucho. Un dato interesante y que nos llama mucho la atención es que hoy tenemos más equipos. En este caso es importante esto de la ciberseguridad, pues que se ha venido dando a conocer, pero digamos, hay muchas personas, muchas empresas o el trabajador, pues poco maneja sobre lo que es la ciberseguridad. Yo creo que también hay que, es importante que se vayan, digamos, capacitando no solo los dueños, sino también el trabajador para que, porque ese es un trabajo conjunto de la protección, digamos, de la información de cada empresa. Precisamente, el factor humano representa un 85% de los casos donde hay incidencias de ciberseguridad. Estamos totalmente de acuerdo de que es importante la educación y la capacitación de los trabajadores, de los usuarios y de todas las personas. En las empresas es importante el garantizar, además de tener equipos que garanticen la ciberseguridad, el tener preparados y capacitados a los trabajadores. Nosotros en IT Corporation, siendo representantes de la marca Hilton Network, tenemos equipos para garantizar la protección de perímetro. Estos son firewall de nueva generación. Tenemos equipos que previenen las intrusiones y tenemos equipos que hacen un balanceo de aplicaciones. En prevención de brechas, tenemos equipos que con inteligencia artificial y con learning machine pueden aprender del comportamiento, precisamente, como nos comentaba, de las personas. Y cuando identifican una acción diferente a lo habitual, los equipos empiezan a remediar. La ciberseguridad es un tema que nos importa o debería de importarnos a todos. Porque todos los aspectos o los principales aspectos de nuestra vida están conectados en Internet. Nuestro trabajo, nuestra finanza, nuestros hijos, si no están en clases en línea, al menos tienen redes sociales o están jugando en línea. ¿Qué pasa? Si nosotros no garantizamos el tener contraseñas o tener password que representen un reto importante para las empresas que están llevando a cabo estos ciberataques, que facilitamos nosotros el que ellos tengan acceso a nuestra información. Llama la atención otro dato muy importante, que el año 2021 cerró con un crecimiento del 151% de los ciberataques por ransomware en las empresas. ¿Qué hace un ransomware? Llega generalmente por un correo electrónico en la empresa, cualquier trabajador o funcionario hace clic. Este ransomware se ejecuta en segundo plano, secuestra la información y la organización que hizo ese ataque te pide una gran suma de dinero para regresarte la información. ¿Qué pasa? La empresa puede pagar, pero esto no te garantiza que te van a regresar tu base de datos. Nosotros, como una empresa especializada en seguridad de la información y en ciberseguridad, recomendamos el tener los respaldos al día. Una empresa con los respaldos de su base de datos puede reiniciar operaciones. Una empresa que tiene políticas de ciberseguridad puede reiniciar operaciones. En el mundo moderno, las personas que estamos expuestas somos todos. Sin embargo, no podemos olvidar que los adultos mayores y los niños son las personas, o los menores, son los que están más expuestos. Los adultos mayores por su poca experiencia digital y los menores porque tienen una extrema seguridad, porque prácticamente son nativos digitales. Todas las empresas se pueden acercar a IT Corporation y van a tener, además de las soluciones de seguridad de perímetro, de prevención de brechas, también tenemos seguridad para centros de datos y tenemos soluciones en la nube. Ahora, tal vez, pues, Jorge nos comenta un poco, digamos, una empresa que esté pasando, digamos, por el tema de la ciberseguridad, tiene violaciones de sus documentos, información. Digamos, en este caso, ¿cómo se puede apegar a la ley? Bueno, como ya se ha dicho, vivimos en un tiempo, eso es innegable, de que todo está interconectado mediante las tecnologías de la comunicación y la información. Esto quiere decir que toda la base de datos se maneja en discos duros, en archivos, en almacenamientos que usan tecnología. Esto lo hacen propenso a que la información sea interceptada, sea robada y, mediante ese robo, se proceda ya sea a la usurpación de la identidad de la persona jurídica o a la extorsión para regresarle la información o para no usar esa información para fines ilícitos. En este caso, los países han tomado medidas creando leyes y normativas que protegen y tipifican este tipo de delitos que no son delitos comunes, son delitos especiales. En el caso de Nicaragua tenemos la ley 1042, aprobada en el 2020, que protege estos bienes jurídicos de tanto de las personas jurídicas, de las empresas, como de los usuarios regulares. Así como puede ser una persona cualquiera usando sus redes sociales, que se hacen pasar por ellas, a como puede ser una empresa que roban su base de datos y su información financiera para extraerle el activo. Ahora, contamos con esta ley que se especializa para tipificar y perseguir este tipo de delitos usando las herramientas necesarias que antes no se utilizaban, como lo son los servicios que ofrece la empresa IT Corporation. En este caso, la policía se está preparando, ya hay una área especializada para este tipo de delitos y para su persecución. Ahora, en este caso, ¿qué asesoramiento se le dan a las empresas sobre este tema de los ciberataques? A las empresas, primeramente, las empresas deberían prepararse tanto los altos mandos, los cargos altos, como hasta el más, el que está al final de la línea. Porque todos son usuarios de una base de datos en común, que es la base de datos de la empresa. Necesitan prepararse, informarse y estar al tanto de cómo actúan estas personas. Y no solamente eso, porque aunque una persona tome todas las seguridades necesarias, igualmente las personas que están preparadas para cometer este tipo de delitos, están igual o más preparadas todavía que las personas usuarias. Por ende, también necesitan acceder a las herramientas especializadas para evitar este tipo de ataques. Que solo, como le decía, empresas tipo IT Corporation ofrecen estas soluciones, tanto de software como de hardware. Me gustaría hablar un poco de las soluciones que tenemos disponibles. En IT Corporation, representando a Houston Network, tenemos un equipo SBDS Prevención de Brechas. ¿Qué hace este equipo? Se conecta a la red de cualquier empresa, realiza un diagnóstico y va identificando todas las debilidades y todas las amenazas que podrían estar activas sin que los equipos tradicionales se den cuenta. Los firewalls tradicionales, o que no son de nueva generación, trabajan en base a firmas. Estos son su base de datos que tipifica e identifica los virus, los ransomware o los malware. Entonces, no logran detectar muchas amenazas que ya pueden estar activas. IT Corporation brinda servicios de prevención. Es decir, las empresas pueden comprar los equipos antes de que les ocurra una anomalía o un ataque. Pueden buscarnos durante un ataque o post-ataque. Es decir, tenemos todo tipo de soluciones para los diferentes momentos. Nuestros equipos con inteligencia artificial y Houston es pionero en esto. Houston es una empresa que desde el año 2006 ha invertido mucho en tecnología, destacando Learning Machine y la inteligencia artificial. Vamos por delante de otras marcas porque no incluyen estas soluciones. Y definitivamente IT Corporation está promoviendo y se está sumando a esta campaña de sensibilización porque la ciberseguridad definitivamente es un tema de todos. Ahora, ¿ustedes qué han percibido con el tema de las empresas realmente manejan o les interesa estar preparados ante, digamos, cualquier ciberataque? Sí. A las empresas les interesa por dos razones. La información es lo más importante que tenemos las personas y las empresas. Si nos roban nuestra información, perdemos prácticamente todo. Incluso ataques de ransomware han dejado a empresas por más de 15 días fuera del negocio porque al encriptar y secuestrar la información y la base de datos no pueden encender sus computadoras, no pueden encender las máquinas que van a procesar los distintos productos. Existe muy buena recepción de parte del sector privado. Muchas empresas están conscientes y por sobre todo por lo que se ha visto en el resto del mundo. Hemos visto como grandes empresas a nivel mundial han sido víctimas de ciberataques y lo han reconocido. En Nicaragua cada día hay más conciencia de este tema y es por eso que nosotros hemos querido sumarnos a esa campaña de sensibilización para hacer hincapié en que todos somos propensos a ciberataques, a que todos estamos expuestos desde nuestra red social, desde nuestras cuentas bancarias. Quiero hacer énfasis en esto. Existen mecanismos como el phishing mediante el cual nos envían correos electrónicos que el objetivo que tienen es tener acceso a nuestros usuarios y contraseñas. Cada día son más especializados, cada día se parecen aún más a las instituciones oficiales. Inclusive ya se han detectado ataques de ransomware a través de archivos que simulan ser PDFs. Las personas creen que están teniendo contacto con su institución financiera y realmente lo que están haciendo es facilitar toda la información para que pueda ser vulnerada su cuenta bancaria. Estamos expuestos en redes sociales, estamos expuestos en nuestras empresas, estamos expuestos a todos los niveles. Y la curiosidad en este caso cuando llegan los archivos que uno no conoce, pero por curiosidad los abre y ahí es donde cae. Sí, se da también el querer entender qué información hay en esos archivos. ¿Cuál es nuestra principal recomendación? Si no es de un contacto al que podamos llamar y preguntarle, me mandaste un archivo PDF, me acabas de mandar un correo electrónico, es mejor no hacer clic en los archivos. La ventaja es que con nuestros equipos, con los equipos de Houston Network, estamos un paso adelante. Y me gustaría hablar un poco de un término que Houston está promoviendo, la ciberresiliencia. La ciberresiliencia es esa capacidad que tienen los equipos de informática y de ciberseguridad para poder detectar, enfrentar, aprender de los ciberataques. Porque hoy las organizaciones que están detrás de estos ciberataques o ciberdelincuentes, podríamos decir que pueden estar un paso adelante de nosotros. Como empresa estamos enfrentando una brecha, enfrentando un ataque y ya debemos de prepararnos porque viene otro. En algún momento vamos a ser alcanzados por uno de estos ataques. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este importante tema, a Carlito Rostrán y a Jorge Nori, que él es asesor legal. Así nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y usted no le cambie. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni